En España muere mucha gente atropellada cada año, mucha más de lo que queremos. Unos al salir del coche por una avería, otros caminando por el arcen, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes. Hasta que la víctima es tu padre, tu novia, tu hijo. O alguien famoso y... ¡Gracias!